Aquí les tengo... ¿Tenemos consejitos? Otro consejito para que estén todos ustedes pendientes, pónganle ojo a esto, porque la cintura, los tintes, no les sirven a todas las personas. Mejor dicho, tienen que tener cuidado dependiendo del tipo de piel. Ok. Porque hay mujeres que les luce más los tonos cenizos, hay otras mujeres que les luce más los tonos cobrizos, o los chocolates, préstenle mucha atención a esto. Usted le luce mucho ese amarillo. La tendencia para esta temporada la imponen los tonos rubios y los rojos. Para tener un color adecuado en el pelo, lo primero que se debe tener en cuenta es el color de la piel. Y así poder jugar con las tonalidades y los brillos. Las pieles blancas se favorecen con los colores claros. Mucho color pastel, sobre todo en el maquillaje, y en el peinado también con mucho color, sobre todo predominando los tonos rubios. Los tonos rubios nunca van a pasar de moda. Los destellos luminosos y los tonos más fuertes favorecen las pieles más oscuras. Para los rojos es ideal las pieles morenas, porque van a sacar mucho el toque latino, y las mujeres latinas todo lo que son reflejos dorados, reflejos cobre, reflejos marrón. Con un buen color y el corte exacto, creará un estilo moderno y fresco. Vamos a ver cortes con efectos redondeando en la zona de flequillos, los perímetros más largos. También vamos a ver colores combinados con albaricoques, con ores camel. Van a ver una fusión un poco de con mucho colorido. Para un look perfecto, los tratamientos en casa son fundamentales. Esto le permitirá mantener el color por más tiempo. Ahí está mi recomendación de hoy. Prestenle mucha atención al tono de piel. Sí se cuida harto la tintura y las cosas. Sí, mucho, mucho. Además que mi color de pelo es un cenizo, es un rubio mediano cenizo. Lo bueno es que no tengo que decolorarme. Entonces mis mechitas son solamente el tinta y no necesito la coloración. Monaliza, como la canción. Monaliza. Y bueno, después de una decoloración o de cualquier tintura, a ustedes les toca cuidarse mucho más el pelo. Por eso mi tip de hoy de belleza en mi abuelita Alpa. Ingredientes del acondicionador natural para el pelo. Ahí, play. Necesitan cinco cucharadas de miel de abeja y unas gotas de aceite de oliva. Lo que van a hacer es mezclar estos ingredientes. Ustedes se van a bañar normal. Se aplica en el shampoo, se lo enjuagan y después de esto, en vez de utilizar el acondicionador de tarrito, ustedes van a utilizar este acondicionador natural. Lo van a dejar por unos 20 minutos, actuar en el cuero cabelludo, se hacen unos masajes, enjuagan con agua tibia y luego con agua fría y van a ver cómo van a tener una cabellera espectacular, brillante, mucho más radiante.